Salmo 141, 140, contra la seducción del mal, Salmo de David, te invoco, Yahvé, ven presto, escucha mi voz cuando te llamo, que mi oración sea como incienso para ti, mis manos alzadas como ofrenda de la tarde, pon Yahvé, en mi boca un centinela, un vigía a la puerta de mis labios, no inclines mi corazón a cosas malas, a perpetrar acciones criminales, en compañía de hombres malhechores, no dejes que compartas sus gustos, que el justo me hiera y el leal me corrija, pero nunca el malvado perfume mi cabeza, pues así seguiría implicado en sus maldades, quedaron a merced de la roca, su juez, los que oyeron con regodeo mis palabras, como piedra molar estrellada por tierra, sus huesos se esparcen a la boca del seol, a ti, señor Yahvé, se vuelven mis ojos, en ti me cobijo, no me desampares, guárdame de lazo, que me tienden de la trampa de los malhechores, caigan los malvados en sus redes, al tiempo que yo escapo, indemné.